El candidato Enrique Alfaro declaró que pese a que se sintió muy cómodo con su participación en el debate, no se declara ganador. Ante las acusaciones de Guzmán, negó tener alguna relación con Juan Alcalá. Agregó que es normal recibir ataques cuando se va a la delantera. Pregúntenle a él, ¿de dónde sacó eso? ¿Qué les puedo platicar? Me causó mucha curiosidad le pregunté al final. La verdad es que cuando las cosas no te salen bien, suele uno cometer errores e imprudencias. No sé cuál sea su razón. Gracias por ver el video.